Ahora me siento un poco más segura La verdad que es un cambio brutal La verdad que muy contento con los vecinos aquí en la calle a las 9 y media de la noche y contentos porque bueno, ven la iluminación, ven el trabajo este es el tercer barrio en la zona del cruce es el barrio López Romero se han colocado 210 luminarias, se han hecho espejes Lo primordial hoy en día es la seguridad esto ayuda, esto ayuda muchísimo A mi me encanta charlar con los vecinos así que nos quedamos charlando de distintos temas y a mi me encanta porque yo nací aquí en el distrito y vivo eso en mi barrio también Es indudable que el cambio es rotundo y la verdad que por los comentarios que escucho yo la gente está muy contenta en ese sentido es un cambio, un cambio muy grande La verdad que ahora me siento un poco más segura digamos dentro de todo pero antes cuando no estaba todavía en la iluminaria era muy oscuro para volver Escucharlos, ver cuáles son las problemáticas planificar una solución y ejecutarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!